Bueno, y en verano es momento de festivales. Vamos a charlar con uno de ellos que se encuentra en la provincia, que se va a desarrollar en Canal, y estamos en contacto con su intendente Edgar Bruno. Florencia, los saludas de Así Son las Cosas Río Cuarto. Edgar, ¿cómo le va? Hola, hola, buen día a todos. Bueno, se estaba escuchando bajo, ahora me parece que mejor, pero con un poquito de retorno. Bueno, si lo pueden sacar, mejor. Ahí lo vamos a mejorar. Primero, coméntenos entonces de esto del festival de canales, ¿cuándo arranca? ¿El sábado? Bueno, esto arranca el día sábado, estamos con muchísimas expectativas, esperamos mucha, mucha, mucha gente, y el día sábado tenemos un tributo a Queen que va a arrancar a las 23 horas aproximadamente, y después, bueno, la frutilla del postre, Isabel Pintos, con entrada gratis, lo que ha generado una movida bastante grande, y que estamos esperando más de 30.000 personas en canal el día sábado, ¿no? Y después el domingo ya tenemos cuarteto también con algunas bandas locales, y va a cerrar Ulises Bueno a las 12 horas aproximadamente del día domingo. Esto es bajo la edición verano en canal, la pandemia no me dejó hacerlo en determinado momento, después el año pasado logramos hacer dos noches bastante lindas, donde concurrió muchísima gente, y este año lo hemos agrandado un poquito más, así que estamos con una ansiedad y esperando que nos acompañe el clima. ¿Hace cuántos años vienen realizando este festival? El festival, yo hace del año 2019 que estoy aquí, le hemos dado esta impronta, pero como te decía recién, nosotros ingresamos, pandemia, no tuvimos mucha posibilidad, o sea que esta es la segunda edición sería de lo que es verano en canal. Claro, y en total entonces, ¿cuántas personas esperan? Y la noche, más allá digo que va a haber mucha gente cuando esté Ulises Bueno también, porque al tener entrada gratis, en un previo que ha quedado muy lindo, que transformamos también, el sábado vamos a estar inaugurando un lago artificial, un puente, una cosa que la gente aceptó y que por ahí concurre mucho, pero bueno, lo que es Abel Pinto gratuitamente, que casi no existe, que es el, para mí hoy es el cantante, el artista que más convoca a nivel país, yo tengo cifras mayores a 30.000, a 35.000 personas que van a estar en ese evento el día sábado. Claro, es una reactivación también incluso económica para la localidad, ¿no? Bueno, nosotros como el año pasado hemos hecho una gran inversión, nos permitió hacer obras, pero también invertir, que para mí esto tiene importancia y todo lo cultural, artístico, tiene el mismo valor que otras inversiones que nosotros hacemos y lo que sí hacemos, que toda la oferta gastronómica, todo lo que la gente consuma, van a estar todas las instituciones del canal trabajando, ¿no? Las escuelas, los clubes, bomberos voluntarios, el hogar de niños, todo lo que es estacionamiento y toda la oferta gastronómica queda en mano de las instituciones que brindan un aporte importante, que trabajan mucho durante todo el año y que tienen la posibilidad de arrancar el año con fondos. ¿Cuántas plazas disponibles tienen en la localidad para las personas que quieran hacer noche allá en Canals luego del festival y cuántas hay reservadas ya? Mira, Canals al ser chico, ya hace muchos, ya hace meses que por este evento ya no hay nada, imagínate que solamente la gente de Abel Pinto, de las bandas que vienen, hemos utilizado una gran parte, más la gente, y tengo datos que hasta los pueblos cerquita como Canals, como Carlota, Arias, Ledesma, también ya no hay más lugar, o sea que está muy difícil hacer noche aquí, en la zona también, Benautuerto ya está a 90 kilómetros de acá, y bueno, mucha gente nos está llamando también como para acampar, ¿no? Como para venirse con alguna carpa que estamos armando algún predio o en los clubes como para que puedan hacer noche. Bueno, Edgar, no queremos desaprovecharlo para hablar un poco de política, ¿usted se ha manifestado en contra de la fórmula, ya llora, llamosa, sobre todo, ¿prefiere que sea otro el candidato vice? No, yo no es que me manifeste en contra, yo lo que siempre digo que cuando se encara alguna elección y para alcanzar metas hay que tener una estrategia, y en estas estrategias, yo hoy no tengo los números porque tal vez Chamosa sea la figura que conviene en esta fórmula como para tratar de ganar. Yo, desde mi conocimiento, mi opinión personal, es que para mí estos intendentes del radicalismo que están manteniendo diálogo sería una buena concertación y sería un buen mensaje también, ¿eh? De una amplitud que hacemos por Córdoba siempre tiene, que siempre ha tenido diálogo, consenso, que la gente está cansada de grietas, peleas, por eso por ahí yo hoy entiendo que le aportaría más tal vez una fórmula con algún intendente de algún otro espacio político y no con alguien de nuestro espacio político, pero eso es digo sin ver las encuestas y que lo que los números hoy dicen, yo Juan es un excelente intendente, nos conocemos desde hace mucho, pero digo eso está en manos por ahí de quienes digitan, yo de lo personal me parece que se le aportaría más, pero no es que esté en contra, ¿no? Nada, nada que ver. ¿Y no debería definirse ya quién va a ser el vicegobernador, el candidato? Bueno, esos son tiempos que la conducción de Hacemos por Córdoba, que lidera Schiaretti hoy, que creo que siempre se han manejado bien y que no podemos reprochar, ¿no? Están cerrando junto a De La Sota 24 años de poder, tendrán sus tiempos y harán sus propios análisis. Pero bueno, ya creo que estamos con novedades dentro de muy poquitos días, ya hay que fijar la fecha también que todos los intendentes estamos expectantes, porque todos los que tenemos, los que no somos declarados ciudad, imaginate que dependemos de la fecha que el gobernador pone, y a partir de esa fecha tenemos 30 días antes y 30 días después, o vamos el mismo día o fijamos el día, pero necesitamos la fecha provincial. Así que están las expectativas de eso, están las expectativas de cómo viene Martín Yarllora a nivel Córdoba, que en lo personal creo que es la persona y es quien nos garantiza que este modelo exitoso de Córdoba, exitoso, y también envidiado por algunas otras provincias, digo Martín es la persona que va a lograr continuarlo, estamos a muy poquitos días de definiciones importantes y que ahí va a salir el vice, ¿no? La última, esto de que sería mejor o aportaría más un candidato a vice de otro espacio político, ¿eso lo piensan varios en Hacemos por Córdoba, dentro de lo que usted ha hablado, ¿no? O usted es una excepción. A ver, si yo tengo la posibilidad de estar en el grupo de comando y estoy mirando lo que las encuestas dicen, no sé, digo, esta es una opinión que es personal por mis años en política y es una opinión más de un intendente de los tantos intendentes que hay. No hay más que eso, ¿no? Por ahí he escuchado que ha habido... ¿Eh? ¿La comparte más gente además de usted? Bueno, con quien uno charla, encontrar gente que sí, encontrar gente que no, pero no sé decirte en cantidad, insisto, más allá digo, porque, ¿qué sería lo mejor por ahí? Bueno, tener un vice de nuestro propio espacio, pero tal vez aporta más haciendo alguna alianza. Bueno, nada, es una opinión, como digo, de un intendente, algunos intendentes piensan igual, otros, otros no, pero nos quedamos con una opinión. Después veremos, como digo, de una decisión que quien lidera, quienes manejan esta campaña van a terminar decidiendo, no por afecto, sí por conveniencia electoral a través de las encuestas que siempre hay que hacer y la estrategia fijada para poder alcanzar, ganar, ¿no? Bien, Edgar, le agradecemos y, bueno, mucha suerte en la organización del Festival de Canals. Bueno, bueno, están todos invitados, de Río Cuarto me ha hablado mucha gente y zona también que van a estar presentes acá, así que estamos tratando, para quien escucha, si vienen después de las 18 horas, va a haber estacionamiento sobre la ruta y el ingreso va a ser cinco cuadras a pie, no van a poder ingresar al pueblo con el auto. Muchas gracias, eh, muy amable. Suerte y buenos días para todos. Hasta luego. Ahí estaba entonces Edgar Bruno, es intendente de Canals, donde se va a desarrollar un festival, sí, este fin de semana, un verano, en Canals, con la participación de Abel Pinto, Ulises Bueno, entre otros, un tributo a Queen, que suena, de hecho, en la publicidad muy lindo, la verdad, esa versión. Y además hablando de política, sí, desde Hacemos por Córdoba, prefieren a alguien que no sea de Hacemos por Córdoba, sino que, bueno, se amplíe un poco esa mirada, incluso ya en la fórmula de vice, de candidato, perdón, a gobernador, ya con ya llora la cabeza, y fundamentalmente en el lugar del candidato a vicegobernador. 11º de abril.